... Amigos y seguidores de Agencia A es Cazando la Noticia. Nos encontramos por acá, por rumbo de la Colonia Hidalgo, donde lamentablemente se dio el hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio. Como podemos observar, ya se encuentra personal de servicios periciales ya se está acercando el vehículo oficial donde será trasladado el cuerpo de esta persona, el sexo masculino, el cual se localizó al interior de este domicilio, de esta vivienda. Esta persona se encontraba atado de manos y de pies, se encontró ya en estado de descomposición, fue localizado por un familiar, esta persona vino a buscarlo y lo encontró sin vida y con signos de violencia a esta persona aquí en la Colonia Hidalgo. Sobre la calle Yucatán, entre 6 de abril y 200, es donde se está registrando esta movilización policíaca. Ya personal de servicios periciales va a iniciar los trabajos, pues ahí al interior de este domicilio, donde fue localizado el cuerpo de esta persona. Sí, el cuerpo ya está en estado de descomposición, atado de pies y manos, así fue localizado y con signos de violencia. Esta persona del sexo masculino, cual fue localizado por sus familiares que vinieron a buscar a esta persona aquí a la Colonia Hidalgo, sobre la calle Yucatán, entre 6 de abril y 200, es donde se registró el hallazgo al interior de un domicilio de esta persona del sexo masculino, el cual ya estaba en estado de descomposición, según los primer reportes que tenemos, que tenemos hasta el momento aquí en el lugar. Es una persona de aproximadamente 57 años de edad, ¿no? Jesús Leobardo, de 57 años de edad. Jesús Leobardo, de 57 años de edad, es la persona que lamentablemente perdió la vida, quien fue localizado al interior de este domicilio, más bien, pues ahí hay un letrero en este domicilio donde dice lavado y detallado, fue ahí donde se localizó, ahí está un elemento pericial, ahí está checando, ahí abrieron una ventana principal de este domicilio, donde fue localizado el cuerpo de esta persona, quien lamentablemente, pues, fue localizado sin vida en este lugar, ¿no? Y que, pues, tenía signos de violencia, según a lo que nos informan aquí en el lugar, ya estaba en estado de descomposición, atado de pies y manos hacia atrás, es lo que nos comentan, esta persona que llevaba en vida el nombre de Jesús Leobardo, de 57 años de edad. Jesús Leobardo, de 57 años de edad, es quien lamentablemente fue localizado sin vida al interior de este domicilio, aquí en la colonia Hidalgo, sobre la calle Yucatán, entre 206 de abril. Y, pues, ahí están, ya van a iniciar los trabajos, están, pues, poniendo ahí el traje especial para entrar donde se encuentra el cuerpo, ya que está en estado de descomposición, es el motivo por el cual, pues, tuvieron que abrir ahí las puertas y las ventanas, debido a los fétidos olores que, pues, salían de ahí del interior de este domicilio, aquí en la colonia Hidalgo, ¿no? Pues ahí está, sigue, sigue la violencia imparable, por acá, por rumbos de Ciudad Obregón, Sonora, y, pues, esta es la cruda realidad de Cajeme. Mientras que los altos mandos comentan que todo es paz y tranquilidad, que esta situación está controlada, que los homicidios van a la baja, que los asaltos, toda la violencia, pues, va a la baja según los altos mandos, pues, no es así, aquí está la cruda realidad, hace unos momentos también, asaltaron el banco de La Guerrero y California, donde sujetos llegaron como si nada, se llevaron 25 mil pesos asaltando ahí el banco, y se retiraron como si nada hubiera pasado, a pesar de que se encontraba la cámara del C5, ahí mismo, en la pura esquina del banco, no pudieron localizar a los presuntos, y se volvió a activar el código rojo, aquí en este lugar, en la colonia Hidalgo, sobre la calle Yucatán, entre 206 de abril, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, quien lamentablemente, pues, apreciaba signos de violencia, esta persona, atado de pies y manos, este, esta persona, quien ya se encontraba en estado de descomposición, pues, lamentablemente, esa es la situación que se está, pues, generando en estos momentos por acá en la colonia Hidalgo, Jesús Leobardo, de 57 años de edad, es esta persona, quien fue identificado por los familiares, quienes encontraron a este, a esta persona, pues, sin vida, aquí al interior de este, de este cuarto, que podemos observar aquí, en la pantalla, ahí mismo donde dice lavado y detallado, es donde se localizó, el cuerpo de esta persona, al interior de este, cuarto de color blanco, que podemos observar en las imágenes. Así es, va a decir Tarango, que lo trajeron de otro, de otro municipio, de otra parte, y lo vinieron y lo dejaron aquí, en la colonia Hidalgo, eso va a decir Tarango, que, pues, como ya lo dijo, ahí en la red de prensa, hace, que los, estaban sembrando, que estaban sembrando los, los homicidios, aquí en Cajeme, que venían y los tiraban, de otro lugar, pues, lo mismo dirá, de esta persona, que fue localizada, al interior de este domicilio, en estado de descomposición, y, pues, lamentablemente, pues, así las cosas, otro sembrado más, ahora aquí en la colonia Hidalgo, sobre la calle Yucatán, entre 200 y 6 de abril, es donde se localizó, el cuerpo sin vida, de esta persona, de tan solo 57 años de edad, Leobardo, de 57 años de edad, quien, pues, estaba maniatado, ¿no?, atado con las manos hacia atrás, atado de pies, y ya en estado de descomposición, es lo que nos mencionan, aquí en el lugar, donde se registró, el hallazgo, de este cuerpo, pues, fueron los familiares, quienes vinieron a buscarlo, y, pues, al entrar al domicilio, entrar al cuarto de este, ahí donde estaba precisamente, abierta la ventana, pues, se percataron, de, de su familiar, que se encontraba, pues, tendido ahí, y que estaba maniatado, de pies y manos, y con signos de violencia, ya en estado de descomposición, fueron quienes dieron aviso, a las autoridades policíacas, de que esta persona, se encontraba sin vida, al interior, Leobardo, de 57 años de edad, es esta, esta persona, quien lamentablemente, pierde la vida, debido a esta ola, esta ola de violencia, que está imparable, imparable, en ciudad de Obregón, Sonora, pues, una familia, una familia más, enlutada, y pues, continúa, continúa esta situación, no ha habido, autoridad, que detenga, esta masacre, porque no se le puede llamar, de otra manera, aquí en Cajeme, a esta ola de violencia, esta guerra, que se vive, pues, cabe señalar, que no es, de ayer, ni de antierno, ni de mucho menos, de hoy, esto tiene, alrededor de, de 10 años, pero sí, sí debemos mencionar, de que, en este, en esta última administración, en estos tres últimos años, pues, lamentablemente, la violencia, se ha venido aumentando, en un 100%, ¿no? En un 100%, y lamentablemente, a pesar de que tenemos, bastantes autoridades policíacas, de los tres niveles de gobierno, trabajando en coordinación, pues, no han logrado hacer nada, no han podido hacer nada, al respecto, tenemos al 60 Batallón, tenemos a la PES, tenemos la base operativa de la PES, tenemos a la Guardia Nacional, quien brillan por su ausencia, en cada hecho violento, es raro que lo lleguemos a ver, por lo regular, lo vemos en accidentes, en choques, que provocan ellos mismos, a la Guardia Nacional, lamentablemente, es de la manera que nos toca, verlos en las calles, por lo más regular, es en accidentes, que provocan estos mismos elementos, ¿no? Y ellos, eran la, pues, la esperanza, la esperanza de los cajemenses, quienes iban a, al menos disminuir, a tratar de disminuir, esta ola de violencia, y pues, no ha sido así, ¿no? También, pues, a la llegada de Cándido Tarango, el paracaidista, ahí, el capitán de Fragata, casi, un super sadayín, como lo aumentaban, ahí, a su llegada, él mencionó, cuando recién llegó, que él iba a apoyar, que esto se iba a acabar en Cajeme, y que fue y que vino, y pues, lamentablemente, no ha sido así, muy bueno, para montar shows, ahí, el capitán, y andar diciendo, que los ejecutados, vienen y los siembran, aquí en Cajeme, y pues, al parecer, será, seguirá al frente, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en la administración que viene, así que, esto seguirá, igual, o peor, con estos mismos mandos, al frente, de la seguridad de Cajeme, lamentablemente, esto es, pues, la realidad, de Ciudad Obregón, Sonora, y no la que comentan, los altos mandos, de que todo es paz y tranquilidad, aquí en la entidad, aquí está, la realidad, donde siguen, se siguen localizando, pues, las más personas sin vida, como en esta ocasión, familiares, vinieron a buscar a la persona, y pues, lo encontraron sin vida, y con signos de violencia, ellos mismos, fueron quienes dieron aviso, a las autoridades policíacas, del hallazgo, de su familiar, sin vida, quien lamentablemente, pues, localizaron, al interior, de este domicilio, aquí en la colonia, Hidalgo, sobre la calle Yucatán, entre 200 y 6 de abril, esta, pues, esta persona, de 57 años de edad, de nombre, Jesús Leobardo, Jesús Leobardo, es, identificado, por sus familiares, y lamentablemente, se encontró sin vida, al interior, de este domicilio, en la colonia, Hidalgo, pues ahí está, y este también, es de otro domicilio, mencionan aquí, en los, el, Ray, dice el Ray, pues, vamos, hay que preguntarle al Tarango, ver que nos dice, no, si es lo más probable, que vaya a decir, que vinieron, y lo tiraron, de otro municipio, aquí a Cajemenos, ya que, comenta que, todos, todos los ejecutados, de aquí, la mayoría, no, la mayoría, son sembrados, son sembrados, aquí en Cajemen, dice Tarango, pues, ahí está, esa es la situación, que se está, registrando, en estos momentos, aquí en la colonia, Hidalgo, donde, pues, se da, el hallazgo, de una persona, del sexo masculino, de 57 años de edad, Jesús Leobardo, quien fue localizado, en estado de descomposición, con signos de violencia, atado, de pies y manos, esta persona, al interior, de este domicilio, de color blanco, que podemos observar, aquí en las imágenes, ya está, personal de servicios periciales, trabajando, al interior del domicilio, pues, para, levantar la evidencia, evidencia, que, que pudiera ayudar, a esclarecer este caso, ya se encuentran, los elementos, de la AMIC, también, quienes serán los responsables, de abrir una nueva carpeta, de investigación, para tratar, de dar con los presuntos, de este nuevo asesinato, aquí en Cajemen, es sembrado, de este asesinato, sembrado, aquí en Cajemen, porque ya lo dijo, Cándido Tarango, secretario de seguridad pública, son puros ejecutados, sembrados, aquí, en Ciudad Obregón, Sonora, ahí está, miren, sabemos que, pues, ahí nomás le andan haciendo locos, los elementos de la AMIC, sabemos que, pues, quedará una carpeta fría, una más, ahí en los escritorios, de estos elementos, porque, pues, no dan, no dan seguimiento, dicen, que, que, que están trabajando, a marchas forzadas, que están haciendo, todo lo que se puede, pero, pues, no se ve, no se ve, ese trabajo, que comentan, las autoridades, ¿no?, aquí, en Ciudad Obregón, Sonora, debido a esta, ola de violencia, que está, que está imparable, imparable, esta situación, aquí en Cajemen. Así como lo dijo, dice, el fiscal, Francisco Javier, que están trabajando, marchas forzadas, pero, lamentablemente, no se ve, no se ve, esta situación, ellos, los altos mandos, comentan, que están trabajando duro, traen otras cifras, pues, quién sabe, de qué Cajemen, traerán esas cifras, ¿no?, porque, aquí, pues, ya van, van bastantes, bastantes, ejecuciones, en Ciudad Obregón, Sonora, y hasta el momento, no se ha esclarecido, ningún homicidio, ni a lo que solo, se ha sabido, de anteriores. Jesús, Leobardo, de 57 años de edad, la persona, encontrada sin vida, al interior, de este homicidio. Pues ya sumaríamos 70 víctimas, ¿no?, 70 víctimas, de las cuales, 48 han sido ejecutadas, 17 lesionadas, cuatro levantadas, seis osamentas, y en lo que va del año, sumaríamos 371 homicidios, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Pues, puros, puros sembrados, diría el tarango, ¿no?, puros sembrados, por ahí, este, se comentaba, decían que, que había unos que eran de otros municipios, y que fue ahí que vino, todas las listas que traemos aquí, las listas que traemos los distintos medios de comunicación, son puras personas que han localizado aquí en Cajeme, aquí en Cajeme, nada que de vacuum, de San Ignacio, no, puros de aquí, de Cajeme, son los que llevamos en las listas, ¿no?, eh, pues ahí está, eso es, eso es lo que está, pues sucediendo, por acá en la colonia Hidalgo, les vuelvo a comentar, este, el hallazgo se registró aquí sobre la calle Yucatán, entre 6 de abril y 200, donde fue localizado el cuerpo de una persona en estado de descomposición, al cual se le presentaron signos de violencia, se encontró atado de pies y manos, fue encontrado por los familiares, quienes dieron aviso a las autoridades policíacas, ya personal de servicios periciales, está haciendo cargo de la diligencia, ya están por subir al cuerpo, al vehículo oficial del CEMEFU, para que sea trasladado a las oficinas de medicina legal, donde continuarán con las diligencias de ley, pues así, así la situación por acá, en Ciudad Obregón, Sonora, imparable, imparable, esta situación, continúa la ola de violencia, y no hay autoridad, que detenga, esta masacre, que se vive, en Cajeme, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión, en unos momentos más, pondremos toda la información completa, para que ustedes estén bien informados, de los acontecimientos, más relevantes, que vienen sucediendo, por acá, en Ciudad Obregón, Sonora, en el Valle de Yaqui, y sus alrededores, para la agencia más veraz y oportuna, Gabriel Bracamontes, Cazando la Noticia.